¿Pueden escuchar el mp3? ¿Dónde tienen el sonido? Hay un mp3 que se llama Genkidama, no sé si ese sí se pudo escuchar o no ¿Lo cheja? Si se puede escuchar, le dan play Se hinca y le dice unas palabras a Vegeta con esta música que vamos a escuchar A ver si se oye Y si no, de cualquier modo lo has dicho, pero a ver A ver si se oye ¿Sí se oye ese mp3? ¿Dónde están? Gracias Yo también te amo, gracias ¡Nos vemos todos! Gracias Estar aquí en la Argentina es un privilegio de la paz, gracias Gracias, ¿fue esa fin? ¿Se acuerdan? No, voy a decir las palabras Para que hayas llorado Y me pidieras ese favor Tu angustia debió ser muy grande, Vegeta Si entiendo bien Tú no te sentías ofendido por la muerte de todos los agachinos Te sentías humillado Por la forma en la que ese sujeto Por la forma en la que ese sujeto Los manipuló a todos No sabes cuánto te odiaba Pero tenías el orgullo de un Saiyajin Quiero Quiero Que me des un poco De ese orgullo Yo soy un Saiyajin criado en la tierra Si ¡Vecino! ¡Vecino! Por todos los agachinos que asesinaste Y también Por todos los Tamekusein que mataste ¡Juro que te exterminaré! ¡Juro que te invito! 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 grandes poderes, grandes ataques, grandes peleas